Y Romeo no sacó nada ese año tampoco, eso. Yo creo que Prince Royce está en una etapa de su carrera... Media rara. No, no, no. No es tanto rara, que es difícil de entender. ¿Cómo así? Porque, ejemplo, cuando tú piensas Romeo, ¿qué género tú piensas? Bachato, normal. Cuando tú piensas Bad Bunny, ¿qué tú piensas? Reggaetón o músico urbano. Ok. Cuando tú piensas Frankie Ruiz, ¿qué tú piensas? En verdad, salsa, nada más, nada más. Entonces, cuando tú piensas Prince Royce, ¿qué tú piensas? Reggaetón, bachata, salsa, merengue, hip hop. Entonces, yo creo que Prince Royce, aunque ha sido exitoso, en ciertas partes ha tenido tremendos hits. Yo creo que él todavía no tiene una identidad. Sí, algo que lo identifique. Exacto, lo cual se le hace muy difícil, yo creo, que él permanecerse intacto con la gente. Ya. Porque Romeo se tira un reggaetón, ¿tú me entiendes? Pero es uno de 17 canciones en un álbum. Pero es bachata, como tú piensas, Romeo. Yo creo que Prince Royce no tiene eso en su carrera. Y por eso que yo creo que, aunque se lleve esos premiositos que se está llevando... Tú sabes que es el premio en...